En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos invita a retirarnos para descansar en Él, este con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Marcos, al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces fueron solos en una barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas partes acudían por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor y estuvo enseñándoles largo rato. Muy a menudo es necesario una pausa, pero no cualquier relax, un descanso en Cristo. Por eso, esta invitación del Maestro, vengan ustedes solos a un lugar desierto. Nos recuerda la experiencia de saber hacer retiro espiritual, una desconexión de la vida diaria e invertir en nosotros mismos. Y así como en estos días de verano y este reciente febrero que hemos comenzado, hace que muchas personas armen panoramas para ir a la playa, al extranjero, y dejan parte de su presupuesto para este tipo de actividades, que bueno sería que más de alguien pensara en invertir en su vida espiritual. Retirarse a solas con Cristo a unos días de oración, hacer un campamento a la montaña, para tener más tiempo, para estar a solas con aquel que nos ha amado. Ojalá, que si no alcanzas a hacerlo este febrero, al menos tengas en cuenta esta invitación, invertir en tu vida espiritual, buscar momentos de pausa para estar a solas, silenciarte, escuchar tu yo interior, y sobre todo escuchar a Jesús en el silencio del corazón y contemplar la belleza de la naturaleza. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.